Y los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre y Odé, Francisco Alegre y Odá La gente dice vivan los hombres cuando lo ven tareas Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena Porque me llora carita de emperador